Hola, muy buenas a todos, soy TheRadical y en este vídeo voy a mostraros cómo matar al Dragon Boy que he abierto y cómo pasar la zona de la alcantarilla, no recuerdo bien cómo se llama, creo que es las profundidades Ay, ay, que por aquí no era, por aquí no era, salen dos millones de ninjas Y acabo de matar al demonio de Aries, vamos, que es que esto está después del vídeo del demonio de Aries Así va a acabar y ponerme a grabar el próximo Venimos por aquí, por donde, en vez de subir como hemos hecho antes, venimos Y esta puerta ahora ya la podemos abrir con la llave de las profundidades que nos ha dado el demonio Y estas son las profundidades Aquí, esta zona le interesa a los pirománticos Porque en esta zona hay un tío que es el que te vende las piromancias Y es que es el único del juego que te vende piromancias buenas Luego puedes conseguir otras muy buenas compactos Pero las piromancias en sí, aparte de un hechizo que va a hacer que matemos a ese final Solo te lo vende este tío Así que yo os recomendaría que lo salvaseis como yo os voy a decir, ¿vale? Solo como yo os voy a decir Hay unos cuantos tíos de estos con antorcha Mucho cuidado porque parece una cosa muy inútil Pero te pueden dar una perfa que ni te enteras Así como me están dando a mí ahora, más o menos Bien Aquí hay otro tío escondido para darnos Listo Vamos a hacer una cosa No vamos a bajar por esa escala Sino que vamos a saltar por aquí Y aquí está mi colega el piromántico ¿Lo veis? Ahí está dentro de un montón de barriles ¿Y cómo los vamos a romper? No a espadazos, está claro Porque le podríamos dar a él Así que empezamos a rodar Lo liberamos No le deis ni un espadazo Un solo espadazo Aunque le quitéis un punto de vida Se lo va a volver contra vosotros Ahora vamos con él Que sigue muy bien Que estamos agradecidos Que cojones Que estamos agradecidos Y que nada Que luego ya nos lo vamos a encontrar en la obera En el santuario Que nos va a vender las piromancias Os recomendaría que os compraráis Si sois pirománticos la que queráis Una que os venga bien Que vosotros veáis que os mola Y seáis Los que seáis Tengáis El tipo que tengáis Carne férrea Creo que se llama Es fundamental Para poder matar al jefe final En caso de que seamos Un guerrero lento Pero fundamental Fundamentalísimo Es que si no Nos va a dar una perfa Del copón Así que yo que vosotros Me compraba carne férrea Cuanto antes Pero no os digáis Luego me la compro No En cuanto tengáis Al tío ese En el santuario Os la compráis Porque puede que hagáis Luego algo Que a veces el tío No se sabe por qué Desaparece Y no le podéis comprar El hechizo Así que en cuanto Lo pilláis allí Se lo compráis rápido Si no queréis Que os pase Lo que me pasó a mí Que me tuve que cargar Desde el final Sin carne férrea Me costó la vida misma Muerto Bueno muerto no Todavía de aquí un poco Que te mueras ya hombre Abrimos este cofre Este cofre es muy importante Tiene un asco a grande Para poder mejorar La arma A más 10 Muy importante Y nos vamos a saltar Lo que ya dice Todo el mapa Prácticamente Preparados con Unas cuantas flechas Y si sois magos Pues nada Vuestra magia mejor Pero preparados Un buen equipo Así para tirar Desde lejos Bajamos aquí Nos tiramos por este hoyo Y ya estamos aquí Donde La rata dichosa Que va a estar aquí Esperándonos Esta rata Nos puede dar Una buena paliza Si estamos Ahí abajo Pero desde aquí arriba Con flechita Le vamos a ir haciendo Pupa Poco a poco Y como veis Ya le he quitado Prácticamente Toda la vida Ahora la voy a dejar Y la voy a matar De un espadazo Porque Como veis Me han hecho falta Más o menos 30 o 40 flechas Lo que viene siendo Aquí está El escudo de araña Para los que le interese Tenerlo Aunque a mi no me gusta Mucho Bueno Al principio Va muy bueno Sobre todo si lo mejoras Va bastante bien Pero luego hay otros mejores Y voy a caerle encima A la ratita Vamos a ver Se acabó la rata Habéis visto que es fácil Matar a la rata ¿No? Claro Es que cuando uno sabe Todo es fácil Cuando uno llega sin saber Lo funden Que es lo que suele tener Este juego Ay, ay ¿Qué pasa? Me queda pilladillo Cogemos aquí Llave cámara de cloacas Muy importante Y Os recomendaría Que no fuerais Donde estaba la puerta Creo que por aquí Había una puerta Os recomendaría Que no fuerais por ella ¿Vale? Porque os van a fundir Nos tiramos por aquí Y aquí está la zona De los monos Como yo les llamo Son unos pavos Que te Eh ¿Cómo se decía? Te Te maldicen Te maldicen ¿Qué es? Aparte de que te matan La próxima vez que renaces Renaces con la vida A la mitad O la vida reducida No sé si era la mitad Exactamente Así que os recomiendo Que hay mucho cuidado Con los monos No os recomendaría Que fueras para esa zona Y Joder Si vais en humanos Ahí Ahí os va a aparecer El Ahí Justo ahí Donde está esa rata Os va a aparecer El El caballero Kirk Que es un caballero Que si lo matas Tres veces En En toda la partida Que te invade Exactamente tres veces Tienes que ir humano Para que te salga Yo como veis Voy muerto No voy en humano Si Si lo matas Las tres veces Que te invade Te da su armadura De pincha La cual no es A desgeradamente buena Si eres un tío ligero Es buena Pero lo bueno que tiene Es que si ruedas Eh Haces daño ¿No? De mientras ruedas Si hay un tío Y yo por ejemplo Rodara hacia él ahora Le haría daño Lo que hace que muchas veces Te sacas de un apuro Porque si ruedas Y te chocas con alguien En vez de quedarte ahí parado Le haces daño Y lo apartas ¿No? Entonces está bien Aquí hay una Hoguera En la cual solo podríamos Encender Cogiendo la llave De la cámara De las cloacas Voy a subir unos Nivelillos De aguante Que viene siendo Lo que Quiero subir yo Ahora mismo Y Y a reparar el equipo Un poco Porque lo tengo Un poco roto Ahora voy a revivirme Para que me ayude El Soler En este jefe final Porque en este También ayuda No pasa nada Si te lo mataron En la cárgola En este también Te va a salir Así que Vamos a Convertirnos en humanos Y voy a Avivar la hoguera Porque 5 pociones Me parecen una miseria Avivo la hoguera Y listo Sigamos hacia adelante Yo Como ya sabéis Si me encuentro Alguna Señal de ayuda Que no creo que me la encuentre Porque matarse Al dragón Que he abierto A nivel 17 Es prácticamente Una locura Normalmente La gente suele Farmear más Y subir más de nivel Pero yo No sé Yo soy especial Así que Vamos a seguir Ya no hace falta Que bajemos Y nos quedamos Donde los monos Aunque te intoxican Luego más adelante Podéis seguir Por allí Matarlo Y coger los Ítems que haya Pero no recomiendo Que ahora Si no habéis activado La La Antorcha Y si no Lleváis piedras De quitarte La maldición Porque te pueden Joder Pero bien Jodido Y esa rata La voy a matar Porque sé que Cuando me siga Por allí Va a dar la vuelta Y me va a atacar Aquí hay un Un tío sentado Que es un mercader El cual te vende Una cosa muy útil En este juego Te vende Vesina de pino dorada Que está bien Pero lo más importante Es la caja sin fondo Yo sin duda La voy a comprar ¿Y para qué sirve La caja sin fondo? Sirve para no tener Que llevar Todas las espadas Y todas las cosas Dentro Bueno Contigo ¿No? Porque muchas veces Dices voy a cambiarme De escudo así rápido Y te tiras una puñetera Ahora en mitad De un combate Dándole la flechita Para cambiar De escudo Que es una mierda La verdad Y aquí tenemos La señal De ayudar al soler El soler No nos va a ayudar Mucho en este jefe final Si os digo la verdad Pero Pero lo va a distraer Un poco Lo que viene siendo Al principio Para que no nos pille Así desprevenido Nada más Entra en la niebla Ay Perdón Y ya está Ahora viene él con nosotros Y nos ayuda Es un señuelo Prácticamente Va a morir el pobre Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Aquí está el jefe final Le hago un boquiabierto Bueno Primero yo recomendaría Que vinierais por aquí Por el filito Con mucho cuidado De que no os dé Con su boca Enorme boca Y estar siempre En su cola Nuestro principal problema Va a ser su cola Porque nos va a dar Cada pedazo de torta Que vamos a flipar Como veis No le quito demasiado Lo primero sería Cortarle la cola Ahí hay Oh bueno No sé ni cómo Pero lo he esquivado El soler ya está muriendo Como le ve Le queda Un poquito de vida Y mientras nosotros Le quitamos Toda la vida Que podamos Siempre dándole la cola Porque cuando antes Se la cortemos Más fácil va a ser Allí Se me ha olvidado Matar a un mago Que había Si no lo matáis Va a daros bastante Por culo Como me está dando A mí ahora Porque eso Es lo que viene siendo Un porculero No tiene otra cosa Que hacer Que ponerse A tirar Flechitas Contra este jefe final Prácticamente No me va a servir De nada El escudo Y la armadura Así que A correr Con mucho cuidado Como siempre Ahí va a echar a volar Si levantas Y la boca Como la tiene ahora O bien va a echar a volar O va a hacernos Su ataque Que da con la boca En el suelo Que tiene peligro Ahí como lo veis Lo ha hecho Y ahora Si pon las patas Hacia atrás Que va a echar a correr Mucho cuidado Porque os puede hacer Daño con las patas Y no te hace un daño Tonto Vamos Córtate Mierda 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 Ostras tío Que Me ha matado Claro Me ha dado El mago De mierda Y el de este A la vez Wow Bueno Como veis He llegado hasta aquí Donde el mago Porque me Antes no me ha dejado Prácticamente Ni continuar A un pesado De mierda Verás que me van a envenenar O me van a matar Coño Con la rata Ala La va a cagar el mago ahora El de ahí arriba Dando Campero No me jodas tío No sé si me matarán Esta rata Hay que ser un poco Más grande Si Vale Viene ahora Mago Ahí Mago Que toca pelota Eres Pero de los grandes Me está dando por saco El mago Anda que te den por saco Ay el mando El mando Que se me queda sin batería El mando El mando Siempre que os diga eso En el dark Pone el mando Por dios Que a mi se me quedó una vez El mando sin batería Jugando al dark Y es que no tiene start El juego no se para Porque tú estés Con el mando Sin carga Bueno ya me he cargado Al Al Mierda Este de mago Y ya podemos continuar Bueno como veis Me ha invadido El caballero Kir Porque ahora voy vivo No voy como antes Que iba muerto Y os voy a enseñar Cómo matarlo Por si lo invade El tío está tirado De matar ¿Sabes? Que mira la vista Simplemente Para atrás Ay Y le da Por la espalda Es así de simple Cuidado que os puede Hacer hemorragia Coño Ya se está pasando Ya me está Tocando a lo mismísimo Ala Vete por ahí Kir Así es que Así es que Tengo que matarlo Para acá Anda ya Que te den Por saco En el momento Así Le da ahí Muchas veces Al R1 Esto en el fondo Un teque Ala Vamos por saco Kir Y no sé Si te daba algo Creo que sí Espada recta Dentada Es la espada Del kit Y La verdad es que Creo que nunca La he llevado Ah sí sí Que la tenía Y nada Produce Hemorragia Pero yo la verdad No me gusta Así que Voy a volver Porque Me he quedado Sin frascos Listo Si no me equivoco Creo que el El dragón Me ha matado Porque le estaba Haciendo muy poca Muy poco daño Y creo que es porque Llevo una espada De dragón Y Pues Al ser un dragón No es Vamos Que la espada Del dragón No le hacen nada Pero no estoy seguro No lo sé con certeza Así que Voy a A probar A darle Con otro arma Que también es bueno Que llevo Una alabarda ahí Y si le quito Más vida Pues ya sé Que Bueno ya sé Y ya sabéis Que no tenéis que darle Con la espada Del dragón Que le deis con otra Que lleve Que sea buena Y si no Pues Que ha sido resistente Vamos a ver Invocamos al Al soler Segundo intento Me voy a poner La alabarda Como veis Me he quitado Mi armadura Porque no podía Rodar bien Ahí si Me la pongo Ruedo bastante mal Básicamente Es que pesa mucho Y vamos a ir Para el Para el Efe final Otra vez Que no quiero Ver esto Bien No hay más Estrategia Adelante Vamos por aquí Ahora mismo Se va a centrar En el soler Va a darle Nada más A él Y nosotros Le vamos a dar A su Puebla Bueno no Parece que Que no No es vulnerable A ningún arma Así en especial A la alabarda Tampoco le hace nada Los dragones Si que son vulnerables A la electricidad Así que si tenéis Algún arma eléctrica Le podéis dar Aunque dudo Que a esta altura Del juego Tengáis ya Un arma eléctrica Creo que Ya se ha cargado El soler No me jodas No 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 Voy a hacer un ataque Con la cola Ah pues no Mira Venimos por aquí Detrás Siempre Ahí A reventarle La cola Ala Se cargó Al soler Cuidado allí No sigáis para allá Que hay un barranco Que os caéis Eh Si os coge con la mano Y empieza a comer Preparado Digo porque Os va a hacer Bastante pupa Poquito a poquito Este es uno De los aves finales Que más me molestan Bueno tío Ya está Lo que tú digas Si ahora te corre En la mitad Al mapa Y te cae encima Joder El flipado Este De que va Vamos Hay que cortar La cola De una vez Hombre ya La cola Os va a dar Un pedazo De masa Que no Bueno un hacha Que no vais a poder Llevar ahora Pero más adelante Supongo que sí Que podré Bueno mucho más adelante Pide 50 de fuerza Pega muy fuerte también Pero pide 50 de fuerza Y ahora que le hemos cortado La cola Ya podemos darle Más tranquilo Aquí en esto Que queda de ella Sin preocuparnos De que nos vayas A grandear Con mucho cuidado Siempre Porque puede Darnos con Ese poquito Que tiene Puede moverlo Así el culo Y no puede dar Así que cuidado Pero ya Sin cola Es bastante más Sencillo Mucho cuidado Si os ponéis Delante de cuando Haga eso Porque va a echar A correr La mitad La mitad Le he quitado Ya Cada vez más Hace el ataque Hace el ataque Ese desde más lejos Pero bueno Ahora va a echar A correr Así que yo Ni siquiera Me voy a menear Me voy a quedar aquí Y se va a poner El suelo Delante mí Ya me hace El suelo El trabajo Listo Ya le he quitado Más de la mitad Siempre que haga ese ataque Prácticamente Nos va a dar La certeza De que Le vamos a dar Unos cuantos golpes Porque ese ataque Es el más tonto Torpe Y fácil de activar Que tiene Si no hiciera El de la cola O otro A lo mejor Tenía que darnos Más yuyu Bueno Ahí había una armadura Bastante buena Es la que llevan Los soldados Normales Pero a lo mejor Si me la pongo En vez del de Asesino este Me protege más Y puedo correr Habría que probarla Bueno A ver si más Ella el ataque Es Ah y cuidado Con eso No os va a hacer daño Pero Os va a ralentizar Un montonazo ¿Vale? Y cuando estéis ralentizados Os va a joder ¡Hostia puta! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Bien Vale, echa a correr Y es el momento Perfecto para dar Cuidado Ahí veis Ahí hace el ataque De la cola Eso no fundiría antes Pero ahora Como no tiene cola Eh... Nos reímos de él Hostia que salto dao Cuando da saltos de esos No me gusta nada Ahora Ahora Y yo alejándome de él Y resulta que Estaba ahí En... Su punto débil Bueno Se está ahí Haciendo el tonto Allí Al lado de la cantidad Así que no vamos a ir a por él Porque nos podríamos caer Vamos a quedarnos aquí Porque va a venir corriendo Con mucho cuidado No os quedáis quietos Confiados Porque Se va a morar Un poco hacia vosotros Vamos que Que sí que viene corriendo recto Pero que tampoco es tonto Poco a poco Con paciencia Hizo otra vez Su ataque torpe Ahora echará a correr Le damos otra Tando de palo Y ya que Ya lo mato Ya que estoy Y listo Dragonbeck He abierto muerto Al segundo intento Al primero Me ha matado Como ya habéis visto Y notad La llave ha sido infectada El peor mundo Del puñetero juego Así que Espero que haya sido De ayuda Esta guía Para pasaros Las profundidades Nos ha dado 25.000 almas Ricas ricas Para subir de nivel Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Esta guía Na la próxima La próxima Especialbox No 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 Gracias.